Hola, buen día, Ernesto. Aquí estamos después de una práctica de Qigong. ¿Nos podías hablar un poco sobre tu experiencia con el Qigong? Sí, claro que sí. Buenos días. Saludos a todos. En mi experiencia con la práctica de Qigong, ha sido una experiencia bien bonita de reconexión con mi energía y de hacerme consciente de mis estados mentales. Y durante la práctica, durante la semana, por la mañana, es como un espacio de meditación donde entro en ese espacio y puedo continuar durante el resto del día en ese estado meditativo y puedo ser un observador de mis pensamientos y estar más consciente de mí mismo, de mi cuerpo, de mi mente y de mi estado de energía. Y he sentido un balance por la práctica de Qigong. Te sientes también, me imagino, más energético, ¿no? Sí, definitivo. He sentido como una capacidad de, como una inteligencia emocional también y eso me ayuda definitivo en todos los ámbitos de mi vida. Qué bueno. Me alegro mucho. Pues muchas gracias, Ernesto, por tu testimonio. Gracias. Seguimos practicando. Así es.